El ministro delegado del presidente de la República para Asuntos Específicos, general en retiro Moisés Omar Hayes-Levens y presidente del CONICID, inauguró este miércoles el lanzamiento del proyecto de Robótica en Escuela. Este proyecto nace con el propósito de motivar a los estudiantes de secundaria para que aprendan el uso y dominio de las tecnologías robóticas mediante las enseñanzas de software y el desarrollo de aplicaciones móviles. Gracias. 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 Gracias.